en esta sesión vamos a revisar los fundamentos del enrutamiento dinámico vamos a comprender cómo están compuestos la mayoría de los protocolos de enrutamiento dinámico existentes hoy en día en la industria también vamos a ver cómo se clasifican cuáles son y algunos de sus componentes más importantes como por ejemplo la diferencia entre las métricas y las distancias administrativas cuando necesitamos comunicar redes que están geográficamente dispersas normalmente vamos a utilizar routers para conectar estas subredes entonces como nosotros ya sabemos hasta este punto podríamos utilizar una solución de enrutamiento estático para comunicar por ejemplo la topología que estamos viendo en pantalla si la máquina a o la subred a tiene que comunicarse con la subred B basta que este router inmediatamente tenga una ruta estática que apunte hasta la subred B y también alternativamente una ruta que apunte hacia la subred C bien en caso contrario el router de la red C tendría que tener una ruta por defecto que apunte hacia el router siguiente o bien una ruta estática hacia la red A hacia la red B y el caso del router B exactamente lo mismo una ruta por defecto que apunte hacia el router central o una ruta estática definida para la red A y C con el enrutamiento estático este problema se soluciona de una manera bastante simple y probablemente sin mayor complejidad pero existe la gran posibilidad de que los escenarios que tengamos que representar y los escenarios que tengamos que configurar en una topología sean bastante más complejos que lo que vemos en este momento en pantalla y una prueba de eso puede ser lo siguiente qué tal si yo les pido a ustedes que resuelvan una red como la siguiente con enrutamiento estático ven yo creo que a todos nos costaría mucho esfuerzo configurar esta topología esta estructura de red completa simplemente para comunicar la red A con la red B y con la red C la verdad que hoy en día las redes son mucho más complejas que lo que estamos viendo en este momento esto es una representación bastante simple realmente de lo que existe en la realidad y ya podríamos saber que configurar esto con enrutamiento estático es sencillamente imposible porque la complejidad que tendría sería tal que en realidad nunca podríamos ofrecer mecanismos de por ejemplo tolerancia o redundancia o descubrimiento de nuevas rutas etcétera la tarea de administración aquí sería tan ardua que realmente no sería posible con enrutamiento estático y es por esta razón que hoy en día podemos apoyarnos en el uso de enrutamientos de enrutamiento dinámico con protocolos de enrutamiento dinámico existen varios protocolos de enrutamiento cada uno tiene sus distintas características que lo hacen apropiado para una u otra situación pero en general la idea de los protocolos de enrutamiento dinámico es la siguiente si nosotros tenemos el caso anterior voy a especificar que este es el router 1 2 y 3 para ser más fácil el ejemplo para configurar una ruta estática en el router 1 nosotros tenemos que enseñarle a este router a llegar a la red remota es decir en la tabla de enrutamiento lo que vamos a escribir va a ser básicamente el comando hyperroute y le vamos a decir que para llegar a la red b con la máscara x nos vamos a través del router 2 y luego vamos a crear otra red que para llegar a la red c con la máscara x nos vamos a través del router 3 esa es la lógica si en otras palabras nosotros les estamos enseñando al router a aquellas redes que él no tiene conectadas directamente sino que están más allá de sus vecinos con el enrutamiento dinámico pasa lo contrario si nosotros tomamos el router 1 y bueno ponemos aquí algunos números para redondear el ejemplo el router 1 con cualquier protocolo de enrutamiento dinámico se va a encargar de tomar la información de las redes que tiene conectadas directamente en este caso estas cuatro y se la va a publicar a sus vecinos a través de un mensaje de enrutamiento dependiendo el tipo de protocolo que esté utilizando que estén utilizando todos estos routers ya y así mismo por ejemplo el router 3 va a tomar también la información de las redes que tiene conectadas directamente y las va a propagar de vuelta al router 1 y a sus demás vecinos entonces cada uno de los routers se encarga de avisar a los demás específicamente a los vecinos adyacentes sobre las rutas que tiene este router conectadas directamente ya y así lo que va sucediendo es que cada uno de los routers informa a todos sus vecinos posibles sobre las rutas que que tiene conectadas y luego después de un proceso de un algoritmo después de una revisión de cada una de las máquinas los distintos routers van a empezar a analizar justamente esa información y van a empezar a agregar también información nueva que les va llegando a través de las actualizaciones del enrutamiento de sus vecinos por ejemplo este router llamémoslo router x el router x como tiene directamente conectadas estas tres redes incluida la red B él no tiene que declarar una ruta estática hacia ningún lado simplemente lo que tiene que hacer es esperar que sus vecinos le informen sobre todas las rutas que existen por lo tanto este router además de las redes conectadas directamente también va a saber que existen otras redes y que son alcanzables a través de los distintos vecinos esto es un escenario bastante complejo si uno lo analiza detalle a detalle pero la idea de los protocolos de enrutamiento dinámico es que se encargan automáticamente de traspasar esa información y si se configuran bien de manera dinámica vamos a tener conectividad entre A, B y C lo que uno se encarga también después aparte de la configuración inicial es en realizar los ajustes y la optimización de los protocolos de enrutamiento es cierto que vienen con una configuración predeterminada pero normalmente cuando uno tiene ciertos requerimientos puntuales de una red probablemente va a querer optimizar algún tipo de parámetro o más bien ajustar de acuerdo a las necesidades todo eso se ve dentro de la configuración de cada protocolo de enrutamiento dinámico ya que estamos hablando de esto vamos a ver una tabla que para mi gusto es tremendamente importante y yo les recomiendo a ustedes que también tomen nota sobre esto de alguna manera construyan ustedes mismos su propia tabla memorícenlo aunque yo no soy muy amigo de memorizar cosas de hecho mi memoria es bastante mala los que me conocen pueden dar fe de ello pero hay ciertas cosas puntuales que tenemos que memorizar y esta es una de esas cosas la distribución de los protocolos de enrutamiento dinámico y aquí vamos a pasar varios minutos discutiendo esto porque merece la pena entender desde un principio cuáles son las divisiones y clasificaciones de los distintos protocolos para que después cuando vayamos a configurarlos tengamos claro el escenario donde los vamos a instalar por ejemplo entonces los protocolos de enrutamiento dinámico se dividen en dos grandes grupos tenemos por un lado los denominados IGP que quiere decir Internal Gateway Protocols o protocolos de router o de pasarela interna como estimen la traducción y por otro lado tenemos los denominados IGP o External Gateway Protocols o sea más fácil los IGP y los EGP o los internos y los externos esa es la primera clasificación que ocurre en el transcurso de los cursos SNA nosotros siempre revisamos lo que ocurre en el lado de los IGP esto es lo que a todo estudiante a nivel de hasta CSNA nos preocupa luego en cursos de especialización más avanzados por ejemplo CSNP entramos a jugar con el protocolo BGP que es un protocolo bastante más complejo y que requiere de todas maneras conocimientos de los IGP para poder funcionar entonces por ahora nuestra misión va a ser simplemente conocer esta tabla nos vamos a enfocar en los IGP los IGP se clasifican a su vez en dos grandes grupos tenemos los protocolos llamados vector distancia o distance vector y los protocolos de estado de enlace o link state entonces esta segregación de IGPs en vector distancia y estado de enlace está relacionado principalmente según el cómo operan y cómo funcionan internamente los algoritmos asociados a estos protocolos dentro de los protocolos de vector distancia tenemos varios en primer lugar tenemos RIP luego tenemos IGRP tenemos RIP versión 2 y tenemos EIGRP RIP significa Routing Information Protocol y fue uno de los primeros protocolos de enrutamiento dinámico existentes y hoy en día la verdad es que nadie utiliza RIP porque para las redes actuales el performance que tiene y el funcionamiento de este protocolo lo hacen bastante complejo dado que es muy muy limitado y justamente por eso es complejo porque las redes de hoy en día necesitan propiedades mucho más avanzadas de algunos protocolos que RIP no es capaz de ofrecer entonces la mayoría de la gente ha optado por no utilizar RIP más allá de los libros y de las referencias de estudio solamente una cosa que podemos decir de RIP es que es un protocolo estándar está definido por el IETF en un par de RFCs por ahí y permite interoperabilidad entre distintos fabricantes no así el caso de IGRP que este es propietario de Cisco IGRP significa Internal Gateway Routing Protocol o protocolo de enrutamiento de gateway interno y es un protocolo de propietario de Cisco como decía y también bastante importante es que este protocolo también está obsoleto ya nadie lo ocupa no se ocupa en ningún router al igual que RIP version 1 que también está obsoleto aunque es configurable en algunos dispositivos bueno ambos protocolos están obsoletos por ser de tipo classful al ser de tipo classful significa que funcionan necesariamente observando las clases de las direcciones IP y eso hace bastantes años que ya el internet no funciona como tal de hecho hace por lo menos unos 15 años o tal vez más pasamos al mundo classless es decir que ahora el enrutamiento se utiliza sin clase y de aquí vienen recuerden CIDR todas estas técnicas para optimizar el uso de direcciones IPv4 entonces dentro del mundo classless nosotros ya tenemos una oferta también un poco más limitada pero bastante más podríamos decir avanzada en cuanto a funcionalidades de hecho existe la versión de RIP versión 2 que si vamos a utilizar RIP en una red debiese ser RIP versión 2 no RIP versión 1 y tenemos la versión EIGRP que es un enhanced EIGRP o un EIGRP mejorado entonces este reemplaza este y este reemplaza este también EIGRP es Cisco y esa es una de las características de este protocolo EIGRP funciona solamente en router Cisco aunque hasta la fecha de hoy noviembre de 2015 tenemos un draft enviado al IETF un draft es un borrador que se envió al IETF por parte de Cisco para estandarizar EIGRP no todas las funciones de EIGRP se mandaron al draft pero la gran mayoría se está tratando hoy en día de hacer estándar pero hasta este día hasta noviembre de 2015 todavía EIGRP es un protocolo propietario de Cisco ante lo cual si nosotros necesitamos implementar un protocolo vector distancia no nos queda otra que utilizar RIP versión 2 si es que nuestra empresa nuestra organización, infraestructura corre dispositivos de múltiples fabricantes esos son los protocolos de vector distancia por otro lado tenemos los protocolos de estado de enlace y aquí solamente encontramos dos protocolos tenemos ISIS o ISIS que no tiene nada que ver con un grupo terrorista o algo similar ISIS significa sistema intermedio a sistema intermedio es un protocolo que se ocupa principalmente en algunas redes de proveedores de servicio es muy escaso de ver en Latinoamérica yo no sé si habrá algún caso donde se ocupe netamente ISIS lo desconozco pero no es masivo el que sí es masivo de todas maneras es OSPF o Open Shortest But First primero la ruta más corta y OSPF es un protocolo bastante popular por ser también estándar es un protocolo que funciona igual que ISIS también es estándar funciona en base a múltiples proveedores de enrutamiento puede funcionar un router Cisco con un router de cualquier otra marca incluso OSPF puede funcionar dentro de una máquina Linux si les interesa la implementación de OSPF en Linux pueden revisar un software que se llama Quaga con 2G Quaga que es la implementación de OSPF en Linux de hecho es simpático este software porque cuando se instala en Linux se abre un pequeño terminal que es exactamente igual a la consola de Cisco así que si están familiarizados con esta tecnología no les va a costar absolutamente nada levantar una conexión entre un router Linux y un router Cisco no tenemos protocolos de tipo classful en estado de enlace porque en realidad el funcionamiento de estos protocolos es únicamente classless se estarán preguntando cuál es la diferencia entre los protocolos vector distancia y estado de enlace la diferencia es muy complicada de explicar al principio pero si pudiésemos simplificar todo el funcionamiento de estos protocolos podríamos decir lo siguiente vamos a dibujar una cosa así una topología bastante rápida y desordenada pero la idea de los protocolos de vector distancia o distance vector es la siguiente el router 1 cuando tenga que comunicarse con los demás routers sabe que tiene estos dos enlaces conectados directamente pero necesita información de los enlaces restantes entonces lo que va a suceder es que cada uno de estos vecinos va a empezar a pasar información entre ellos y va a ser router 2 y router 3 quien le envíe la información a router 1 pero y aquí está la gran diferencia router 1 tiene un alcance solamente hasta ahí router 1 sabe que existe por ejemplo acá atrás la red 10.0.0.0 porque no tienen su tabla de enrutamiento pero para él existe simplemente detrás del router 2 y del 3 la visión que tienen estos protocolos de enrutamiento de estado digo de vector distancia se acota simplemente a los vecinos es por eso que vector distancia también se conoce como en algunos libros aparece como routing by rumor rumor es un enrutamiento por rumor cierto que se van pasando uno a otro la información pero el router 1 es ciego y solamente ve hasta ahí sabe que existen las otras subredes pero para él están conectadas directamente a router 2 y 3 en el caso de los protocolos de estado de enlace router 1 sabe que existe este enlace de aquí que es también el de acá sabe que existe un router 4 sabe que existe un router 5 que el enlace entre 4 y 5 es x y que router 5 tiene una subred llamada 10.0.0.0 todos los routers de una topología de estado de enlace conocen todos los estados de los enlaces bien y eso hace que los protocolos justamente de link state sean un poco más pesados de ejecutar en una red sean un poco más lentos y la información que se traspase sea mucho más grande que los protocolos de vector distancia existe todo un debate para decir cuál de estos dos protocolos es mejor EIGRP o CPF yo no voy a entrar en ese debate porque no es materia de este curso pero yo les puedo decir simplemente la diferencia más fundamental de ambos y es que EIGRP es un protocolo aún propietario de Cisco y OCPF es un protocolo bastante más abierto de hecho es 100% abierto y funciona con distintos operadores de routers distintos fabricantes entonces en estricto rigor para mí personalmente EIGRP es bastante mejor porque es más rápido que OCPF y es más simple de entender pero esa ventaja se pierde si es que en mi red tengo un solo dispositivo que no es Cisco entonces ese es el juego que uno tiene que hacer a la hora de diseñar redes yo les recomiendo entonces que este cuadro que ustedes están viendo en pantalla por favor dibujenlo en algún lado tomen nota y recuerdenlo porque dentro de los exámenes de certificación muchas preguntas están relacionadas con recordar bien esta estructura por ejemplo algo muy simple es que les pregunten cuáles son todos los protocolos de estado de enlace en un listado completo bueno para explicar más bien por qué existe la clasificación de protocolos dinámicos en IGP y EGP es decir protocolos internos y protocolos externos primero tenemos que ver el concepto de sistema autónomo OAS Autonomous System si nosotros pudiésemos echar una mirada a internet a todas las conexiones de internet en realidad vamos a tener miles de miles de millones probablemente de conexiones pero nosotros podemos organizar internet para verlos desde el punto de vista de los sistemas autónomos ¿qué son los sistemas autónomos? un sistema autónomo se define simplemente como una red o una infraestructura de red bajo una administración común entonces este concepto de administración común puede por ejemplo aplicarse a un proveedor de servicios que podemos llamar ISP1 este ISP1 tiene distintos routers una estructura de red y que permite por ejemplo dar servicio a distintos usuarios ya sean personas o empresas o clientes que este proveedor de servicios tenga entonces para comunicarse dentro de la red de este ISP existe una infraestructura que está definida por ese ISP por otro lado también tenemos otros ISPs que pueden tener una forma totalmente distinta porque son administrados bajo otros criterios y algunos ISPs que pueden tener otro tipo de topologías también que son como les digo cada uno administrado de manera autónoma y eso es un sistema autónomo generalmente un ISP es un sistema autónomo aunque también puede ser una universidad o una compañía de hosting o alguna empresa muy grande bien entonces el sistema autónomo corre dentro de sus propias redes necesariamente algún IGP por ejemplo el sistema autónomo ISP2 decidió que va a ejecutar en todas sus redes la versión 2 de RIP y el enrutamiento dentro de este mundo se hace con reinversión 2 el ISP1 por su parte no está muy contento con usar reinversión 2 así que utiliza en sus redes OSPF ya por todas las características que tiene este protocolo mientras que el ISP3 como es autónomo en sus decisiones ellos han comprado todo el equipamiento Cisco por lo tanto van a ejecutar un protocolo como EIGRP si si es que la gente del ISP1 no le gusta como está configurado el ISP2 realmente no hay lugar a discusión aquí porque justamente se trata de sistemas autónomos o sea lo que se configura dentro de este sistema autónomo responde a la organización bien pero en algún caso nosotros vamos a tener que interconectar estos sistemas autónomos para tener conexión con internet verdad para nadie es un secreto que si yo estoy en el ISP1 y me quiero conectar con un servidor del ISP3 se puede hacer perfectamente a través de internet entonces conviene definir los límites de administración dentro del sistema autónomo entonces corren los EIGPs que cada sistema determine de acuerdo a sus propios criterios pero entre los sistemas autónomos corren los llamados EGP y hoy en día el único EGP que existe es Border Gateway Protocol BGP es un protocolo que se utiliza únicamente para comunicar sistemas autónomos entre ellos bueno tampoco es tan cierto que es únicamente BGP también se puede utilizar de manera interna en un ISP pero para algunos tipos de tecnologías especiales como MPLS y otras pero la diferenciación primaria viene entre los IGP y los EGP porque todos los IGPs corren dentro de las nubes de los sistemas autónomos y el único EGP que se llama BGP hoy en día sirve para interconectar distintos sistemas autónomos ya ustedes si tienen alguna curiosidad respecto a funcionamiento de BGP les recomiendo primero que estudiemos cómo funciona las redes con algún protocolo de enrutamiento IGP sin embargo como estas redes transportan direcciones IP públicas ustedes pueden revisar en Google y consultar los BGP Looking Glass ya les voy a mostrar es que se me corrió un poco aquí BGP Looking Glass Looking Glass en inglés significa lente lupa no sé cómo le dirán en sus países pero un Looking Glass es básicamente en internet un servidor que muestra en tiempo real cuáles son las rutas que tiene por ejemplo un proveedor de servicios de internet entonces ustedes pueden buscar su propio proveedor de internet aquí hay distintos sitios donde ustedes pueden consultar eso aquí dice BGP Looking Glass aquí están categorizados por ya ok categorizados por país etc si ustedes se fijan cada uno de ellos tiene un ASN que es un número de sistema autónomo y también tiene un RIR o un Regional Internet Registry que vamos a ver en unos segundos más entonces por ejemplo yo voy a buscar algo de mi país voy a buscar BGP Looking Glass en TEL que es una compañía de internet en Chile y en algún lado debería estar el Looking Glass en TEL no sé si aquí este me permitirá claro aquí está este es el Looking Glass entonces básicamente ustedes pueden revisar en tiempo real cuáles son los comandos y vamos a ver si aquí nos muestran la información claro este este es un router público que corre bajo el número de sistema autónomo 192228 ahí está el identificador como ustedes ven corre BGP y aquí están todas las rutas y los prefijos que administra en tiempo real ese router esta información es pública ustedes pueden buscar el Looking Glass que quieran asociado a su país y eso es porque básicamente las redes aquí se dividen en dos tipos como ustedes saben de acuerdo al RFC 1918 tenemos las direcciones privadas privadas y las direcciones públicas ¿si? esto ya ustedes lo saben ¿por qué se definen las direcciones privadas y públicas? bueno las direcciones privadas dicen que no son enrutables en internet esa es la característica de una manera más fácil quiere decir que las direcciones privadas son las que corren también dentro de cada uno de los sistemas autónomos por ejemplo el ISP1 puede decidir que va a utilizar el bloque 10000 con máscara 8 completo para sus redes internas y a los usuarios les va a dar direcciones públicas de tipo 200XXX mientras que el sistema autónomo ISP2 dijo que también va a usar el bloque 10000 con máscara 8 pero que las direcciones públicas que va a entregar van a ser del orden de las 199XXX y el ISP3 puede ser que también diga que va a utilizar internamente en sus redes 100008 pero que públicamente va a utilizar las IP 150XXX ¿ya? entonces cada sistema autónomo tiene la autoridad para determinar que ellos van a usar cualquier dirección que se considere como privada porque nunca van a enrutar estos enlaces hacia los demás proveedores de internet ¿ya? eso va a quedar de manera privada dentro de estos sistemas autónomos entonces idealmente los IGPs corren dentro de las nubes de los proveedores con algún direccionamiento privado y se ocupa VGP para traspasar la información de las direcciones públicas de los usuarios finalmente entre ellos eso es a grandes rasgos como funciona internet hoy en día ¿bien? entonces también hay un debate que necesariamente tenemos que comentar que es ¿cómo se asignan las direcciones IP en internet? la verdad es que el mundo está dividido en distintos REARs o registros regionales de internet son cinco principalmente estos cinco REARs están divididos de la siguiente manera para toda América del Norte es decir solamente Estados Unidos y Canadá rige ARIN ARIN significa American Registry for Internet Numbers o registro americano para números de internet y es la entidad que gobierna exactamente eso ¿ya? para Latinoamérica y el Caribe el REAR es LACNIC o Latinoamérica Caribe Network Information Center una cosa así para África tenemos AFRINIC que es lo mismo Network Information Center para Europa está RIP es Research algo en francés yo no sé francés por lo tanto no sabría decirles cómo se pronuncia pero es una sigla en francés algo de redes IP no recuerdo exactamente y en Asia Pacífico tenemos APNIC que gobierna toda esta parte de Asia y Oceanía también entonces la asignación de direcciones funciona de la siguiente manera existe la IANA que es la autoridad máxima en el mundo que es digámoslo así es dueña de todas las direcciones públicas IP versión 4 y IP versión 6 IANA esta es la entidad mayor que gobierna a todas las otras en el mundo entonces como IANA es dueña de todas las todas las direcciones IP del mundo ha ido entregando bloques a cada uno de los RIP para que ellos lo determinen y lo distribuyen de la manera que quieran entonces por ejemplo en Latinoamérica y el Caribe tenemos algunas direcciones que son 200 si yo no sé exactamente si este es el bloque que se entregó pero suponiendo que sea así IANA entregó el bloque 200 0008 a LACNIC y eso quiere decir que todas las IPs que empiezan con 200 están dentro de Latinoamérica y el Caribe entonces cuando en cada país se empieza a formar algún ISP por ejemplo aquí en Brasil va a llegar no sé ISP Brasil que tiene que dar direcciones IPs públicas a sus usuarios este ISP se las tiene que arrendar a LACNIC y LACNIC como ya creó sus redes va a ir y le va a entregar al ISP Brasil digamos el bloque 200 0 1 0 con máscara 24 y luego viene aquí un ISP de México y el ISP de México también tiene que pedirle IP a LACNIC y en este caso le van a dar las IPs 200 202 204 así que toda la IP que empiecen con 202 van a estar en México y 201 en Brasil y así funciona la delegación de direcciones IP dentro de internet pero siempre estamos hablando de las direcciones públicas porque para las direcciones privadas como ven aquí cada sistema es autónomo en sus decisiones y lo otro que se tiene que entregar aparte de un bloque de direcciones IP es un número de sistema autónomo o un ASN cada ISP está identificado en el mundo por un ASN por ejemplo el ASN 25000 o el ASN no sé 1501 son distintos números que asocia cada RID con sus distintos proveedores de internet eso es a grandes rasgos la historia de cómo funciona internet hoy en día y cómo se distribuye la carga de los IGP con los EGP que en este caso el único que tenemos actualmente es BGP es un poco complejo por la cantidad de siglas y la nomenclatura pero espero que esa explicación genérica les haya quedado medianamente clara ya que ayuda bastante a resolver otro tipo después de problemas cuando las redes empiezan a crecer bastante y necesitamos incorporar tecnologías por ejemplo como un EGP bueno vamos a dejar un poco de lado el tema de los RIR y del funcionamiento de los sistemas autónomos para entrar un poco ya más en detalle de cómo funcionan los protocolos de enrutamiento dinámico y aquí siempre vamos a encontrar una confusión que a veces existe sobre todo en los estudiantes de redes que es el concepto de métrica y el concepto de distancia administrativa mucha gente confunde la métrica con la distancia administrativa y la verdad es que es bastante similar así que no los culpo porque se confundan pero vamos a ver exactamente cuando rige una y cuando rige otra en primer lugar veamos qué significa distancia administrativa la distancia administrativa es un número que va entre el 0 y el 255 y que especifica simplemente el nivel de confiabilidad confiabilidad ¿de quién? de algún tipo de método de enrutamiento entre los cuales están los IGP algún EGP y también están las rutas estáticas la distancia administrativa indica el nivel de confiabilidad de un método de enrutamiento mientras más bajo más bajo entonces mejor ¿ya? la distancia administrativa más baja es mejor ese es el criterio que se utiliza y acá tenemos algunas distancias administrativas por defecto esta tabla viene creada por defecto en la memoria de los routers y es necesario aprenderse algunos de estos números ¿se puede cambiar la distancia administrativa? sí a nivel local se puede cambiar pero no es necesario que nosotros lo hagamos todavía lo primero es que las redes conectadas directamente es decir aquí tenemos un pequeño router y tenemos una red LAN 10.000 esta red este router en su tabla de enrutamiento la va a ver como una interfaz conectada directamente por lo tanto va a tener una distancia administrativa de 0 y la tabla de enrutamiento muestra una entrada que dice C este es el comando show hyperroute por si acaso una ruta estática cuando se le entrega como argumento la interfaz de salida por ejemplo hyperroute 0000 a través de fa00 cuando se entrega esto también se le asigna una distancia administrativa de 0 pero la ruta estática cuando en vez de la interfaz de salida se le asigna un siguiente salto un next hop en ese caso tiene una distancia administrativa de 1 bien luego vemos que hay un protocolo que se llama EIGRP que tiene una ruta sumarizada con un valor de 5 EIGRP también tiene otras distancias administrativas por ejemplo internal EIGRP que es 90 y external EIGRP que se me perdió en algún lado aquí abajo está 170 es el único protocolo que tiene tres distancias administrativas otros que vemos por ejemplo es OSPF que tienen una distancia administrativa fija en 110 y RIP versión 1 y versión 2 que tienen 120 además tenemos distancia desconocida que es el valor de 55 estos son los que se tienen que aprender ya que los vamos a ir utilizando en alguna manera al transcurso de este curso pero principalmente podemos decir que OSPF que otro EIGRP 90 y estos son los que ustedes tienen que recordar RIP ya enfóquense en recordar ese tipo de números de distancia administrativa porque nos va a servir bastante para el ejemplo que vamos a mostrar a continuación bueno ya sabemos cuáles son los valores predeterminados entonces cómo funciona la distancia administrativa esto es muy simple miren tenemos una topología de ejemplo donde router 1 vamos a tomarlo él como ejemplo router 1 tiene tres alternativas distintas para llegar hasta la red 20 ya en otras palabras en la tabla de enrutamiento de router 1 bueno más bien no quiero decir en la tabla de enrutamiento en la memoria del router 1 tiene tres caminos distintos para llegar a la red 20 uno es uno es a través de R2 otro es a través de R6 y otro es a través de R8 entonces la pregunta que se tiene que hacer router 1 es cuál de estas rutas es la mejor cuál me conviene más y vamos a utilizar el criterio de distancia administrativa solamente cuando los métodos de enrutamiento sean distintos por ejemplo que R1 alcance esta ruta a través de OSPF o más bien dicho de manera más más clara que router 2 le informa a router 1 por OSPF así queda más claro más real el ejemplo supongamos que router 6 con router 1 no hablan OSPF sino que hablan EIGRP y router 6 le informa sobre la red 20 a través de EIGRP y supongamos que router 8 con router 1 hablan RIP por lo tanto router 8 le informa a router 1 sobre la red 20 a través de RIP en este caso tenemos 3 métodos de enrutamiento distintos vamos a separar un poquito esto para que quede como más claro ahí es uno luego tenemos aquí otro y aquí tenemos ya está bien ahí tenemos otro ya entonces tenemos 3 como zonas de enrutamiento distintas R1 tiene 3 orígenes distintos para la misma ruta entonces como él tiene que decidir cuál de las mejor es mira su distancia administrativa y ve cuál de esas es más baja ¿si? OSPF EIGRP o RIP bueno para el caso de EIGRP vamos a asumir una distancia normal de 90 ya para que no queden problemas aquí entre las 3 siempre vamos a utilizar 90 en OSPF su distancia es 110 y en RIP es 120 ¿bien? por lo tanto cuando se le entrega exactamente este prefijo supongamos 20 00 con más cara 8 el router uno va a analizar exactamente cuáles son las distancias administrativas de esas rutas y va a elegir la mejor en este caso como ustedes ya pueden ver de manera predeterminada router uno va a utilizar la ruta a través de R6 para llegar hacia la red 20.000 eso es la distancia administrativa ¿bien? ¿por qué esa? porque es la menor de las 3 que tiene mientras más bajo mejor este caso de distancia administrativa por favor no se confundan es válido solamente cuando se utilizan distintos métodos de rutamiento también podría ser válido que router uno tenga una ruta estática en vez de cpf pongo una ruta estática hacia allá y vemos que la ruta estática vale o 0 o 1 dependiendo como nosotros lo configuremos bueno ahí me pasé un poco de largo aquí si la configuramos con la interfaz como argumento o con el next hop va a valer 0 o 1 pero de todas maneras es más bajo que 90 110 o 120 por lo tanto si creamos una ruta estática ahora router uno va a preferir irse por router 2 ¿ya? y no quiero decir que estos tres orígenes están en la tabla de enrutamiento porque la verdad es que la tabla de enrutamiento la routing table de un router es un lugar privilegiado ¿ya? este es el lugar donde solamente llegan los campeones la tabla de enrutamiento tiene únicamente la información de la mejor ruta y si router uno tiene tres orígenes distintos para el mismo prefijo solamente va a agregar a la tabla de enrutamiento el que considere mejor en nuestro primer ejemplo R6 o en nuestro segundo ejemplo R2 ¿ya? eso es súper importante que lo recuerden entonces muy claro está la distancia administrativa pero ¿qué entonces es la métrica? y aquí es donde mucha gente se confunde la métrica es prácticamente lo mismo pero con una excepción que rige cuando se aprende el prefijo a través de un único método de enrutamiento supongamos que todo esto es RIP que R1 aprende sobre la red remota 20 por R2 R6 y R8 todos a través de RIP a través del mismo método de enrutamiento entonces como la distancia administrativa va a ser la misma en este caso 120, 120 y 120 R1 no puede tomar una decisión está en empate para poder romper el empate tiene que ver cuál es la métrica bueno la métrica es dependiente de los protocolos de enrutamiento entonces RIP utiliza una métrica que se llama hop count conteo de saltos OSPF para hacerlo más simple utiliza una métrica que se llama costo que está relacionado con el ancho de banda de las interfaces e IGRP utiliza una métrica compuesta de distintos valores entre ellos el ancho de banda también el delay y otro tipo de cosas que tienen los enlaces RIP es más fácil de ver porque el criterio que tiene RIP para elegir la mejor ruta es simplemente la cantidad de saltos siendo cada uno de los routers un salto distinto y el que tenga menor cantidad de saltos para RIP es mejor por lo tanto si todo este mundo de enrutamiento es RIP y R1 recibe el prefijo 20 000 a través de R2 R6 y R8 ¿cuál es la ruta más conveniente? ya sabemos que R2 no es porque aquí tiene 1, 2, 3, 4 saltos R6 R7 R5 son 1, 2, 3 y por abajo también 1, 2, 3 entonces R1 se va a quedar con los dos enlaces y va a hacer algo que se llama balanceo de cara ¿sí? que va a alternativamente enviar los datos de un enlace a otro ahora si es que esto no fuese RIP sino que supongamos fuese no sé OSPF OSPF se guía en el ancho de banda de las interfaces por lo tanto claro para RIP era mejor esta ruta pero ¿qué tal si aquí tenemos 64 kilobits 100 kilobits estoy exagerando hoy en día estos enlaces prácticamente no existen pero supongamos ya que aquí tenemos 1 megabit para hacerlo más real y aquí abajo tenemos 1 megabit 1 megabit y 1 megabit y acá arriba tenemos 10 10 10 y 10 para OSPF el criterio de la cantidad de saltos no es válido porque él considera que el ancho de banda de una interfaz es mejor así que OSPF se va a ir por arriba porque considera que el ancho de banda es mejor nosotros más adelante vamos a ver cuando revisemos OSPF en profundidad cómo funciona la métrica dentro de este protocolo pero lo que quería aclarar era que la métrica independiente del protocolo viene a funcionar únicamente cuando el origen se aprende por el mismo método de enrutamiento por distintas rutas mientras que la distancia administrativa tiene que ver con los distintos métodos de enrutamiento y aquí les voy a compartir una información que muchas veces no aparece en los libros muchas veces y muchas veces se olvida pero ustedes no se van a olvidar más y van a recordar esto por favor los criterios de selección de la mejor ruta en la tabla de enrutamiento de un router son los siguientes son cuatro criterios prefijo más largo distancia administrativa más baja métrica más baja balanceo de carga como sería este ejemplo si nosotros tenemos el router uno aquí y tenemos veamos router dos tres solamente lo voy a hacer con dos routers para hacerlo más simple y acá tenemos la red diez supongamos que aquí tenemos RIP y acá tenemos OSPF ya sabemos que este enlace a través de OSPF es preferido sobre el de RIP porque esto vale 110 y RIP vale 120 por lo tanto la distancia administrativa va a valer pero antes de la distancia administrativa más baja hay otro criterio ¿qué pasa si el router dos le informa al router uno sobre el bloque 10 0 0 24 pero el router tres le está informando al router uno sobre el bloque 10 0 0 0 16 como router dos en este caso está enviando un prefijo más largo es decir los primeros 24 bits coinciden y abajo coinciden solo los primeros 16 como tiene el prefijo más largo este router uno va a preferir el prefijo más largo la coincidencia más exacta de bits y eso en inglés se conoce como prefix longest match o coincidencia mayor de prefijo por lo tanto en este ejemplo router uno se va a ir por router dos aun cuando utiliza RIP el primer criterio siempre es la coincidencia mayor del prefijo mientras más exacta la subred mejor si estos dos escogen la misma subred es decir aquí se le envía un 24 y un 24 el prefijo es exactamente igual entonces aquí en el primer caso van a estar empatados empate y no nos sirve para ver cuál es el mejor por lo tanto se salta al siguiente criterio que es la distancia administrativa más baja y aquí si como RIP vale 120 y OSPF vale 110 en ese caso el router uno va a escoger la ruta por OSPF porque vale 110 ahora supongamos que los dos son OSPF por lo tanto se está enviando el mismo prefijo y las distancias administrativas son las mismas entonces ya no nos sirve para romper el empate por lo tanto tenemos que ver cuál es la métrica más baja y ahí nos metemos dentro del protocolo OSPF supongamos que en este caso la métrica es 100 y abajo es 200 entonces OSPF va a elegir irse por arriba pero si en los dos casos es 100 y 100 que la métrica sea igual no hay ninguna forma de romper el empate y en este caso se utiliza el balanceo de carga y el balanceo de carga es que el router uno va a enviar un paquete IP por arriba y otro por abajo y el siguiente por arriba y el tercero por abajo eso se conoce como round robin round robin es un paquete por acá el segundo por el otro lado el tercero por acá el cuarto por acá y el quinto por acá etc ese tipo de alternación ¿se dice alternación? cuando se alternan los paquetes se llama round robin y eso se llama balanceo de carga también comúnmente ¿ok? así que estos son los criterios que utiliza la tabla del rutamiento por lo mismo aquí tienen un ejemplo ya un poco más claro y me gustaría que ustedes me digan de acuerdo a lo que acabamos de ver de manera predeterminada si R1 recibe la información que ven en pantalla respecto al prefijo 20.000 ¿cuál es la ruta que va a elegir R1 para llegar allá? ¿lo pueden resolver? si quieren pueden pausar el video retroceder un poco volver a escuchar la explicación aburrida que les acabo de dar y analizarlo de nuevo R1 ¿se va a ir por R2 R6 o R8 para llegar allá? la respuesta es R8 porque está enviando un prefijo mayor así que R1 el primer criterio que utiliza es creerle a él aquí está el prefijo más largo esta es una pregunta típica de un examen de certificación porque el examen busca que ustedes estas cosas las entiendan bien que no solamente leyeron un libro o más o menos entendieron la materia no les busca hacer analizar una situación y donde tienen que demostrar conocimiento y aquí ustedes lo están demostrando en este caso el prefijo mayor es este por lo tanto va a utilizar la red enrutada con RIP ¿bien? si todos los prefijos fuesen iguales digamos 8 y aquí también 8 y aquí también 8 el escenario cambia completamente porque ya no habría ningún prefijo mayor no habría ningún longest match porque todos serían 8 entonces se utiliza el segundo criterio para desempatar que es la administrative distance o distancia administrativa la distancia administrativa de OSPF es 110 de IGRP es 90 y de RIP es 120 por lo tanto si se revisió el mismo prefijo ¿cuál va a ser la ruta preferida? en este caso va a ser router 6 y si nos ponemos ya más en profundidad y vemos que todos los routers utilizan aquí OSPF por ejemplo o RIP o IGRP cuando el protocolo de enrutamiento es el mismo entonces tenemos que entrar a ver cuál es la métrica más baja dependiendo de ese protocolo ¿bien? y si finalmente las métricas son más bajas se va a balancear la carga puede ser que se balancee la carga entre 3 enlaces porque todos tengan el mismo peso o supongamos que la métrica hacia arriba es 100 y hacia abajo es 50 y 50 entonces router 1 va a preferir balancear la carga entre estos 2 enlaces y si se muere un enlace va a tener el otro y si se mueren los 2 enlaces recién ahí va a utilizar el que les va quedando ha sido una larga sesión pero créanme que es muy necesario haber revisado estos conceptos dándose un poquito más de tiempo porque son cosas que a veces se olvidan en la lectura del material de estudio o en el día a día de la administración de routers en las redes y los exámenes de certificación muchas veces cobran sentimientos con eso y le empiezan a preguntar justamente esas cosas que uno se olvida así que esta sesión estaba dedicada a ver los conceptos generales de enrutamiento dinámico y ya estaremos en condiciones a partir de ahora para introducirnos en alguno de los protocolos más conocidos y profundizar en las configuraciones de cada uno de ellos yo por ahora me despido y les agradezco mucho la atención espero que hayan disfrutado esta sesión y les agradezco y les agradezco